El amor conmigo de Navarra Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven a Mar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Mablemente llega, bambole, bambole, bambole Hablaré un poquito, bambole, bambole, bambole Sentirás mi ritmo, bambole, bambole, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, 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 bambole Habla despacito, bambole, 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 bambole Vente a mi ritmo, bambole, 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 bamb Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bámole, 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 bámole Háblame un poquito, bámole, 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 bámole Sientete a mi ritmo, bámole, bámole, bámole Ven amor, no olvidas tu dolor, no seas la de siempre y cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción, y tú me entregarás tu corazón Suavemente llega, bámole, bámole, bámole Habla despacito, bámole, bámole, bámole Sientete a mi ritmo, bámole, bámole, bámole Suavemente llega, bámole, bámole, bámole Habla despacito, bámole, bámole, bámole Sientete a mi ritmo, bámole Gracias por ver el video.